Los timos y estafas siguen siendo parte de la realidad que se vive en la zona sur de nuestro país. Las denuncias continúan apareciendo con distintos métodos, aprovechando en muchos casos la inocencia de las personas. Es por eso que las autoridades llaman a los ciudadanos para estar atentos y evitar caer en manos de los delincuentes. El timo de la letra de cambio, el oro y hasta el pedacito de lotería son parte de los más frecuentes. Es una lotería que supuestamente salió favorecida y le dejen a cambio algún artículo de valor. Entonces son estafados. Los adultos mayores aparecen dentro de las víctimas, pero también en esta lista aparecen personas de todas las edades. Muchos ciudadanos del campo vienen acá a la ciudad a comprar o a hacerse negocios y son víctimas por medio de que ellos muy inocentemente caen en los engaños de estas personas que se están dedicando a hacer las estafas, los timos, en lo que es acá el centro de San Isidro. Es importante que los ciudadanos conozcan y no caigan como víctimas, no sean víctimas de los problemas que se están enfrentando acá. Denunciar, pero sobre todo estar atentos a cualquier movimiento sospechoso y personas desconocidas es parte de las recomendaciones que hacen los expertos en seguridad para evitar ser víctima de timos y estafas.